¡Suscríbete! 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 estás haciendo un palo como las alegrías, que son difíciles, que tienes que ir mucho al agudo, que justo ahí no lo dejes excesivamente abierto porque cabe la posibilidad de que te lo traigas muy a la garganta y que pueda empezar a provocarte algún problemita. Pero como estoy seguro de que Claudia lo va a seguir haciendo muy bien y con esa naturalidad que ella demuestra, pues aquí está mi voto. ¡Bien! Estrella de Carlos Álvarez. Las cinco estrellas, la unanimidad son tuyas, querida Claudia. Desde tus diez añitos, te esperas al final de la noche y vemos qué decide el jurado y puede que ya estés en los desafíos de Tierra de Talento. ¿Sí? Pues mira lo que tengo aquí. Antes que nada, te voy a decir tus deberes. Tu desafío, si volvemos a encontrarnos, que a mí me huele esto bien, dice lo siguiente. Claudia Cumbreras, en tu próxima visita deberás sorprendernos con un tema de una de nuestras artistas más genuinas. ¿Te atreves con Doña Maribel? ¿Te atreves con Martirio? ¡Estoy atacada! ¡Estoy atacada! ¡Hombre, no conozco mucho, pero a mí me han nombrado mucho! Pues... Y creo que me puedo atrever. Pues mira cómo de descubrimiento va la cosa. Ya te digo yo a ti que cuando descubras a Martirio, casi, casi, que no va a querer escuchar otra cosa. Échame cuenta. ¿Te atreves entonces? Pues claro, lo que me pongáis. Pues Martirio, que se va a tapar lo de las fronteras. Y Claudia, que la vemos en un ratito. De momento, has abierto la puerta. Esta grande, grandísima de Tierra de Talento. ¡Muchas gracias! Me da mucha alegría gustarle a la CMC, ya que él es uno de los grandes referentes del flamenco. Que ha cantado por alegría muy natural, sin buscar ninguna historia ni ningún... Ha cantado las alegrías como hay que cantarlas. Y a mí me ha gustado por eso, ¿no? Su naturalidad, a veces, podría ser su mayor enemigo. Y entonces, ahí es donde yo, si me permitís que me he erigido en el defensor de las voces de los peques, ahí es donde tengo siempre mis dudas. Me quedo tanto como con los consejos, con los halagos, con todo. ¡Nos vemos en la igualdad!